Que sea corón de las parejas, ya los acordes resondan con un llamado compadre a bailar esta mironda. Bailemos esta mironda de acordes y los compadrones, como en el novecientos, mironga de varones, mironga de metafierro, con su compadre yo voy, hay que bailar muchachos, con indones del corazón. ¡Gracias! Bailemos esta mironda de metafierro, con su compadre yo voy, hay que bailar, como en aquel entonces, para la muchachada, milonga que nunca muere, veragura de aderideos, todos deben bailarla, poniéndole del corazón. ¡Gracias!